Hola amigos, soy el sommelier Luis Cárdenas y te voy a enseñar las cosas que no debes hacer cuando tomas vinos. Cuando tomas vino y no te gusta un vino, no lo debes de botar. En el caso de un tinto, en vez de botarlo, agregas la mitad en un vaso con refresco de limón de la marca que tú quieras, mitad vino tinto y mitad refresco de limón y ya tenemos una riquísima bebida, como dicen en España, un tinto de verano. Lo puedes hacer también con el vino rosado, sería un rosado de verano, con el vino espumoso, sería un espumoso de verano, con el vino blanco, sería un vino blanco de verano. La otra cosa que no debes hacer es mascar chicle de menta antes de tomar vino, porque después cuando tomas el vino o te cepilles los dientes con pasta dental de menta, vas a sentir un sabor muy desagradable y no te va a gustar el vino. Lo que tienes que hacer es tomarte una copa de vino y esperarte unos 5 o 10 minutos a que tu paladar se limpie y ya luego empiezas a probar el vino que te guste para que no tengas ningún resto de pasta dental o de menta anteriormente. La otra cosa que no debes de hacer es a las personas que somos vanidosas y nos echamos mucho perfume, estar usando perfumes porque los perfumes son aromas muy invasivos. Y acuérdate que el vino es una bebida muy fina, muy sutil, donde los aromas tienes que percibirlo de una manera cuidadosa. Lo otro es nunca llenar la copa demasiado, porque a la hora de girar no lo vas a poder y se te va a agotar. Llenarlo de una manera abajo de la línea del ecuador para que la puedas girar de la manera adecuada y así poder apreciar los diferentes aromas del vino a primera, a segunda y a tercera nariz. Y lo otro es comprar el vino en tiendas profesionales dedicadas a eso, donde se le da la guarda al vino adecuada. En este caso te recomiendo mucho la Botega Mérida en la calle 29 Mérida, Yucatán, México, al frente del Hotel Matilda. Muchísimas gracias. Bye.